Octubre, ya se nos va, es su última semana, a despedirlo tal vez de esta peinada Maguana. El fin de deja noticias que tal vez yo le comente, algunas son importantes y otras intrascendentes. Como por ejemplo Boca, me parece un disparate, que logró un campeonato con tan solo un empate. Gracias al arquero Armani, que el penal atajó, le hizo el favor a Boca, que el campeonato ganó. Lo de Racing, como siempre, sigue con su tradición, de perder oportunidades, esa es su maldición. En el fútbol regional cayó JJ Moreno, lo derrotó la Rivera con dos tantos contra cero. Con respecto a lo gremial, así empezó la semana, un nuevo paro de Ate para hoy, también mañana. Mientras tanto, la Atech, el jueves en las escuelas, hará jornada de lucha y también las asambleas. También gremios de salud amenazan con un paro si no surge algún acuerdo en el tema paritario. Mientras tanto, en la más linda, niños fueron vacunados. En esta última campaña, dos mil los beneficiados. Condenaban hoy a Al Capone, en un día como hoy, por evadir los impuestos, once años de prisión. Por eso la mezcla de hoy es el trago de la vendetta, con tan solo el olor de la ponés en la jeta. Mauricio Carles. Terrible, ¿no? Porque...